Muy bien, te extrañaba tanto amigo Pero acá me ves, de nuevo caminando tu camino Vámonos amigo, vamos donde todo es verde, lo gris Vamos al bosque, ahora quiero emborracharme otra vez Ya ves, en mi valija hay poco amigo Todo lo que hay, es lo que fue olvidándose el olvido Vámonos amigo, vamos donde todo es verde, lo gris Vámonos a ver, ver... Vámonos Vámonos Acabamos Vámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.